La familia Por lo que es Es el espacio donde uno se refugia En momentos de adversidad Donde sabe que siempre encontrará Un consejo y un consuelo Pues bien Digamos que la familia es la base De la nación mexicana Y de la nación argentina Y de la nación chilena, dominicana Nicaragüense, venezolana, peruana y demás De todas las naciones del mundo hispánico Del mundo en general Bien Antes de 1521 O sea, antes de que llegaran a tierras de la Nueva España Don Hernán Cortés y sus capitanes Y antes de 1524 Antes de que llegaran los misioneros Aquí no existía la nación mexicana Porque cuatro son los elementos de la nación mexicana Raza, idioma, territorio y religión Ninguno de los cuatro se daba de una manera armónica Llegan los misioneros predicando la fe de Cristo Y por medio del idioma Deseando, digamos, unificar para Digamos, mejor, predicar el mensaje Castellanizan Y efectivamente hacen posible Que diferentes etnias Que hablaban diferentes dialectos Se entiendan Por medio del mestizaje Se va fundando una nueva raza Por medio de la religión Se unifica a México Y claro, una religión que en este caso concreto Tiene el sello del Guadalupanismo Bien Y por medio de esto Dentro de esta unión Destaca de un papel primordial La familia Se instituye el sacramento del matrimonio Y a partir de ese momento Por medio del matrimonio Van surgiendo familias Varias familias Se agrupan en pueblos Varios pueblos Se agrupan en parroquias Varias parroquias En ayuntamientos Y varios ayuntamientos En una entidad federativa o estado Y aquí lo tenemos ya Los 30 ahí Los 30 estados Y el distrito federal Tenemos aquí Al estado mexicano Pero la base de todo Es la familia Razón por la cual Quienes desean Destruir al estado mexicano Y a los otros estados Del mundo hispánico O del Aunque no sea del mundo hispánico Del mundo sajón O lo que sea Empiezan por corromper A la familia Y dentro de esa base De corrupción A la familia Se encuentra Corromper a la mujer Corrompiendo a la mujer La familia queda al garete Y destruyéndose la familia Pues indudablemente Se va corroyendo El tejido social Desde la base Y al final Al final Tenemos el caos Como ya está pasando En algunas partes Con una serie de leyes Antifamiliares Así pues Conviene recordar Estos principios Que son de siempre Darlos a conocer Y difundirlos Y defender Lo más preciado Que tenemos Que son nuestras familias Queridos amigos Plus Ultra Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil